Y es por eso que lo primero que uno pide en esta comisión es que vengamos a hablar con la verdad sobre aquellas personas que en algún tiempo confiaron en ustedes. Hay que hacer las cosas con honorabilidad. Por eso no hay que cortar la ley de acceso a la información para que todo el pueblo sepa lo que pasa. Por favor, señora Peña. Es que él está hablando de que hemos mentido. Yo no se lo voy a tolerar porque es mentira. Hablando del pasado, no siente toda la información de los gastos. Por favor, por favor, por favor, por favor, me conmueve. Por favor, me conmueve cómo le robaron dinero a los salvadoreños y creo que a todos nos conmueven. Ha de haber sido bastante el año pasado, pero la Corte... Aquí, Presidenta, se puede aceptar un criterio que nos... La evidencia está aquí. Esa no es evidencia de nada. No es evidencia porque usted lo dice. Usted no se puede olvidar. Porque Lorena Peña lo dice, no es evidencia. Esos tiempos se acabaron, señora. Porque la Corte de Cuentas es la única que puede auditar. Y esos tiempos quizás se van a acabar porque ustedes ya bloquearon la ley de acceso a la información y han reservado por siete años los gastos. Muchas gracias, señora. Entonces ustedes sí están cortando la posibilidad de auditar. Por séptima vez ya de verdad perdí la cuenta. Pero en guerra, por otro lado, hasta de la guerra. Entonces, por favor, nuevamente, yo sí les solicito. Entonces llegaban y habíamos llegado a la etapa en la que usted me dice, empezamos a dialogar y hablar. ¿Cómo era la negociación? ¿Cómo se hacía la negociación para las incorporaciones de todos estos perfiles? Hablando. Que aquí se llama parlamento. ¿Ya saben por qué se llama parlamento? Por parlar. Aquí si no hablan nadie se pone de acuerdo. Entonces empezaban a parlar y hablar entre ustedes. Hasta que se lograba un acuerdo. Así como hicieron... Qué importante lo que usted nos acaba de decir. Claro. Hasta que se llevaba un acuerdo. Acabamos de descubrir que hay que hablar. Porque le voy a decir algo bien elemental. Me encanta que ya descubrió que hay que hablar. Es una cosa impresionante. El diputado ha entendido que hay que hablar. Volvamos al tema. Está bien. Volvamos al tema. Y que para comunicarse es para la boca. Eso es importante que lo haya entendido. Entonces volvemos al tema. Es brillante. Ha entendido que tenemos que hablar para comunicarnos. Qué bueno. Bueno, volvemos al tema. Se ha tardado algo, pero es un gran descubrimiento. El mecanismo que se realizaba. Un presupuesto requiere el mayor consenso y el mayor estudio. No se puede votar, por ejemplo, como votaron la ley del Bitcoin. No se puede... Se lo pongo de ejemplo, porque no puede ser así. Y voy a seguir explicando. No, democráticamente sí. Ustedes tienen su forma de hacerlo. Pero digamos en lo que sea correcto. Como ustedes he oído que les espanta que dónde hablaban, ¿verdad? Y aquí han habido leyes que no... Usted no siente espantada, señora. No, por favor. Por el orden. Y este procedimiento de formación de ley, entonces, ¿por dónde se lo pasó? Me preguntó que por dónde me pasé esa cosa. Entonces, también él debe medir sus palabras. El procedimiento que usted explicó, ¿dónde lo aplicó? Esa es mi pregunta. Usted vino a explicar un procedimiento. Sí, por favor, diputado, cálmese. Diputado, cálmese. Yo lo que le he pedido es... Sí, yo solo le puedo... No solo porque soy mujer, sino porque, como dijeron, esto es serio. No haga ese tipo de metáforas tan vulgares, por favor. Señora Peña. Nuevamente, yo creo que yo he sido bien respetuosa con usted y creo que igual los miembros de la comisión, yo sí le voy a pedir que, por favor, no siga ofendiendo a los diputados en ese sentido porque ellos no le están ofendiendo a usted. Él solo le está preguntando algo en específico. Entonces, si nos puede apoyar con eso, con mucho gusto. Y si no, pues procedería a darle la palabra al diputado. Sí, por favor. Lo que estamos viendo es que cada vez que se le presentan pruebas, que hay documentos, documentos oficiales, usted está cambiando o tratando de cambiar la retórica. O sea, eso es lo que observamos aquí. Y yo quiero agregar una cosa. Ahora, si ya vimos que la ONG en ningún momento presentó documentación a esta asamblea para asignar esos fondos, entonces, lo que están viendo las mujeres que pertenecen a esta no ONG porque no existe, es que usted les engañó. Usted les ha mentido todo este tiempo. Usted está mintiendo. No, señora, porque aquí están los documentos. Tenga cuidado porque la ONG es una organización muy seria. Ah, muy seria. Usted está diciendo que no existe. Usted está amenazando, señora. Y no le han amenazado usted a meterme prensa. No, 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 no. ¿Cuándo? El desacato. Eso es la ley. Nosotros no. Cuando uno habla aquí le dicen que desacato. Pero usted dice que tenemos que cumplir la ley. Entonces, si de verdad nos inscribiéramos a cumplir la ley, hace ya en varias ocasiones hubiésemos aplicado esa figura. Sin embargo, yo le estoy dando la oportunidad de que usted pueda colaborar con esta comisión. Ya colaboré diciéndoles que no saben nada de educación y que busquen expertos en educación para hablar de educación. No, es que no quiera confundir, señora Peña, con el hecho de decir que estamos hablando de educación porque nadie está hablando aquí de cuestiones pedagógicas. Estamos hablando de los convenios, los cuales... Como que si fuera un proceso de creación de ley. Es que es parte de la ley. Sí, ahora, si escuchó las declaraciones de los primeros técnicos, se dice que eso inclusive, es lo que ellos han dicho, se cambiaba aún en el pleno. Después de los dictámenes llegaban y dijo que a usted le daban un papel y le decían hay que meter esta. Mire, me permite... Sí, para eso está aquí. Yo soy la que da la palabra, así que a la presidencia, solo que voy a decretar un minuto, un receso de diez minutos, por favor. Tienes minutos. Gracias. Vaya, gracias. Tal vez me dan un cafecito. Y ya nos queda claro que aquí usted, como presidente de la comisión, solo pasaba, porque así era, porque no hay documentos, no hay ni el anteproyecto en el que se iba a ejecutar económicamente o financieramente, no hay documentación legal de la ONG que usted era socia o fundadora o afiliada, como usted le quiera llamar ahora, y ahora vamos con esta otra parte. Pasaban prácticamente y lo firmaban y solo copiaban y pegaban, copiaban y pegaban lo mismo porque el dinero estaba seguro asignado ya. Entonces, ahora si la escuchamos, tal vez nos dan una respuesta. Mire, los objetivos del milenio son como para 15 años, porque son complejos. Yo creo que usted no ha trabajado en alfabetización y cree que en un año con 30 mil dólares las mujeres salían del analfabetismo. Es más, ni con todo el trabajo que hicieron las Mélidas se hubiera logrado erradicar el analfabetismo femenino. Por lo tanto, ese objetivo fue válido todo ese tiempo y le cuento que sigue siendo válido ahora, porque todavía tenemos analfabetismo femenino. De obligación cumplimiento. Las leyes son de obligatorio cumplimiento. Gracias, me quedo usted ahí, presidente. Mi duda es si será que ustedes quieren amortizar a las organizaciones de la sociedad civil y para eso han montado este teatro, discúlpeme. Creo yo. Me está diciendo ladrona. ¿Usted me está diciendo ladrona a mí o no se había fijado? Yo le acabo de decir que usted, entonces usted está aceptando que sí se robaron el dinero. No. Porque yo en ningún momento le he dicho que... Y entonces, ¿por qué se siente ladrona cuando yo le digo que juzgue el ladrón por su condición? Usted está implicando que nosotros nos robamos el dinero para activismo. Supongo que eso quiso decir. Y fuera bueno que hable más claro. No ponga palabras en mi boca. ¿Qué quiso decir? Usted mismo acaba de mencionar. No ponga palabras en mi boca. Repítala. Ni haga creer. Para comprenderla, entonces repita. No, usted acaba de decir y aceptar. Se juzgaron por su condición. Y entonces se robaron el dinero. No, cuando usted... Y usted mismo se otorgó. Cuando usted pregunta que si se desviaron fondos para activismo político, porque es lo que me preguntó. Yo le pregunté si crearon la ONG para hacer activismo político. Es lo mismo que desviar fondos. No, usted mismo acaba de decir. Y que queden récords. Que queden récords con un pedaz de organizaciones. Para mi persona... Usted va a poder ver el video y esa información igual que va a ser remitida a las autoridades competentes. Igual va a quedar. Yo en ningún momento dije desviar fondos. Yo voy a seguir muteando las veces que sean necesarias mientras no nos circuncribamos a las preguntas específicas. Mientras se le falte el respeto a esta comisión y mientras se le siga faltando el respeto al pueblo salvadoreño, lo voy a seguir haciendo las veces que sean necesarias. Así que, por favor, como ya... Se repartía en el pastel. Entre todos se repartía en el pastel. ¿Usted cree que no me duele que vamos a pagar en Bitcoin? Es un negocio privado grandestino. Por favor, señora, por última vez... Es que realmente... ¿Usted se distrajo? ¿Me preguntó el fundamento... No, yo estoy prestando atención, así como le he escuchado muy atentamente a usted, pero ella le está haciendo una pregunta en específico. Entonces, yo solamente le quiero preguntar. ¿Le va a responder o si no, por favor, se la reúne? No, yo le voy a responder, claro que sí. Mire, yo no soy la policía del personal de las MED. Yo soy... Yo soy... Debo la palabra a la diputada Lorena. Por favor, que termine y luego... Yo le consulté a ella. Por favor, por favor, señora Peña, por favor. Mire, señora Peña, la verdad es que creo que el cansancio es grande. Creo que yo no estoy con el afán de que entremos en un conflicto. Solamente la pregunta es clara y sencilla. Usted dice que ha trabajado por esta ONG, que, bueno, se siente muy orgullosa desde el primer momento que entró acá. Lo demostró. La pregunta es clara. Obviamente usted conocía, compañero Caleb, le ha leído cuáles eran los fines de los convenios. Usted claramente dice todos los años lo mismo porque se está haciendo lo mismo. O sea, claramente usted está empapada del tema del quehacer de la ONG. Mi pregunta es clara. No puedo creer yo que usted no sepa cuál es el personal que elabora dentro de la ONG. Mi pregunta es clara. ¿Hay personas en las planillas de la ONG que se llama Asociación de Mujeres Mérida Nayamontes que sean pertenecientes y afiliadas al partido FMLN? Hay de nuevas ideas, hay del FMLN, hay sin partido, porque ahí no hacemos exclusiones. Hay de gana. Búsquenlas. Búsquenlas. En las Méridas no hacemos exclusiones. Ahí hay mujeres sin partido y de las diversas afiliaciones. Lo que pasa es que ustedes quieren estigmatizar a las Méridas. Cuando usted lo diga, se va a hacer, pero no cuando usted lo diga. Son dos presupuestos ya se han funcionado por el presidente. ¿Puedo continuar sin que deje de mencionar al presidente Nayib Bukele? ¿Lo puede hacer? Porque no entiendo a qué viene el caso. Usted se sigue de presidencia, diga cómo seguimos. Les estoy preguntando. Bueno, si quiere que le dé permiso, se lo doy. No se lo aclaro porque, mire, ya es la una y media y podemos amanecer. Sí, señora Peña. Pero no, 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 no. Yo no espero que pierde su tiempo si cree que por cansancio yo le voy a hacer para esas cosas que no son ciertas. No, al contrario, no estamos perdiendo el tiempo. Han preguntado Quini, mil veces lo mismo. No estamos perdiendo el tiempo, al contrario, creo que esto es sumamente valioso porque eso nuevamente deja en evidencia que ustedes... Incluso me extraña que hacen unos grandes recesos. Yo estoy más vieja que ustedes y no pido recesos. Esa es una cosa que me extraña. Es parte de la ley. Sí, ahora, si escuchó las declaraciones de los primeros técnicos, se dice que eso inclusive, lo que ellos han dicho, se cambiaba aún en el Pleno. Después de los dictámenes llegaban y dijo que a usted le daban un papel y le decían hay que meter esta. Mire, me permite... Sí, para eso está aquí. Yo soy la que da la palabra, así que, a la presidencia, solo que voy a decretar un minuto, un receso de diez minutos, por favor. Diez minutos. Gracias. Vaya, gracias. Tal vez me dan cafecito. Sí.